La primera es esta. Amazing. Lo que hace es cuando ustedes saben que una de las cosas más difíciles para un usuario de iPhone es pasar los documentos de su teléfono a la PC. Si estás en Windows, se hace dos veces más difícil. Si estás en Mac, normalmente cuando tienes un MacBook, etc. o puedes usar Airdrop con tu PC, se hace un poco más fácil. Pero igual, tarda mucho más tiempo. Esta aplicación lo que hace, yo las voy a abrir aquí un momento para que vean. Lo que hace es pasar toda su información del teléfono a la PC. De la manera más fácil que yo he visto. Yo nunca he visto una aplicación más fácil que esta y yo he intentado encontrarla todas, créanme. Como pueden ver, de hecho, actualizo también el fondo de mi teléfono. Es muy curioso. Es muy curiosa la aplicación. También lo puede hacer a través de Wi-Fi. Es decir, si están conectados a la Wi-Fi, lo hace automáticamente. No tienen que conectar ni siquiera el teléfono a la PC. Ahora, yo les recomiendo, si van a pasar archivos grandes, sí conecten el teléfono. Y van a ver que la velocidad de transferencia es muy grande. Esta aplicación lo que hace es usar su teléfono desde la PC. Tener acceso a todos los archivos, la música, las fotos. También puedes hacer backups. Puedes restaurar backups. Puedes hacer todo. Todo lo que un usuario de iPhone sueña con hacer en su iPhone desde la PC. Lo puedes hacer. Incluso, hasta actualizar. Aquí te dicen incluso que tengo que actualizar el teléfono. Si quiero actualizarlo desde aquí. Te ayudan a reinstalar el iOS. Todo. Es decir, esta sería para mí la número uno. Porque soy una persona que copia muchas cosas. Hay mucho contenido de mi teléfono a la PC. Si ustedes quieren, yo les voy a dejar estas aplicaciones en la descripción. Para que ustedes las puedan descargar y las puedan usar. ¿Vale? Muy importante saber. Estas son aplicaciones de pago. ¿Vale? Yo les voy a dejar el link a la página web. Donde deben comprarla. Primero pueden adquirir una licencia para prueba. Y si les gusta, pues la pueden comprar. ¿Vale? Bueno, aquí va la primera. Esta es iMazing. La próxima que tengo para ustedes se llama CleanMyMac. Si usan Windows o han usado Windows alguna vez, conocerán una aplicación que se llama... ¿Cómo se llama? SeaCleaner. Se llama la aplicación. Bueno. SeaCleaner también está para Mac. Pero esta aplicación es lo mejor que yo he visto de utilidad para organizar, limpiar. Para todo. Incluso para los virus. Incluso aquí pueden ver que hasta los mail, hasta los e-mails te los controla. Es muy sencilla. Ustedes la abren y solamente le tienen que dar a Scan. Y ella va a empezar a buscar espacios donde puede librar espacios. Si tienes algún archivo dudoso en el sistema. Y te va a ayudar a optimizar las tareas del sistema operativo. Aquí le decimos ejecutar. Y ustedes pueden ver. Ya me he borrado lo que tenía en la papelera. Los archivos que tenía de más o dobles o temporales, etc. Y ahora está limpiándome la RAM. Es decir, haciéndome un poco de espacio en la RAM. La memoria RAM de la PC. Yo, el que más uso, de hecho, es este que se llama... Bueno, en holandés es RAM Suzuki. Pero en castellano sería buscador de espacio. Más o menos. Y cuando yo le digo buscar. Este es mi disco duro. Yo le digo buscar. Él me va a buscar cuánto espacio... Me va a evaluar todo el espacio del disco duro. Y me va a separar el disco duro por carpeta. Es decir, cuántos gigabytes tengo de aplicaciones. Cuántos gigabytes tengo de sistema. Cuántos gigabytes tengo en mi carpeta de usuario, etc. Si yo quiero ver aplicaciones, solamente clico en aplicaciones. Y veo todas las aplicaciones que tengo. El espacio. Y desde aquí mismo las puedo borrar o desinstalar. Vamos, increíble. De verdad que están muy buenas. Se las recomiendo. También les voy a dejar el link en la descripción. Para que puedan ir al sitio web. Y descargarse la versión prueba. Y luego, si pueden, compren la versión de pago. ¿Vale? La próxima. Se llama Permute 3. Esta aplicación es muy sencilla. Como ven. De hecho, no tiene casi nada. Lo que hace esta aplicación es... Muchas veces, cuando copiamos archivos de video de... De Mac. De Windows a Mac. Cuando venimos de Windows a Mac. O firmamos algún video con una cámara. Con un teléfono, etc. Es posible que si usamos Mac. Tengamos que convertir el video a otro formato. Bueno. Esta es su aplicación. Cuando tienen un video. Aquí, con esta aplicación. Solamente arrastran el video. Lo sueltan aquí en la aplicación. Y automáticamente. Les va a dar a escoger. Todo tipo de formato. Para convertir su video. Ustedes pueden escoger el formato que ustedes quieran. Por supuesto. Esta es muy sencilla. Y también les voy a dejar el link en la descripción. La próxima se llama Amphitament. Esta aplicación. De hecho, está aquí arriba. Esta aplicación lo que hace es. Te deja controlar. Cuando tu Mac. Se puede ir a stand-by. O a dormir. O como lo quieran llamar. Incluso pues. Podemos configurar sesiones. Podemos mantener el display siempre encendido. Podemos configurar todo lo que tiene que ver con energía de nuestro Mac. También la encuentro yo muy útil. Sobre todo por el tema de que. Yo a veces dejo mi PC mucho tiempo en la noche. Encendida. Haciendo cosas. Subiendo videos. Etcétera. Y solo yo creo una nueva sesión. Y digo quiero que se apague a las 2 de la mañana o a las 3. Y la computadora se apaga a las 3 de la mañana. También les voy a dejar el link en la descripción. Esta es gratuita. Y la última que les quiero mostrar hoy. Que para mí son las indispensables que tenemos que tener todos. Es Helium. Helium es una aplicación que lo que hace en principio. Es si tenemos un video en YouTube o cualquier otro video de la web. Y estamos estudiando. Estamos trabajando desde la casa. Estamos haciendo lo que estemos haciendo. Y queremos mantener viendo nuestro video. Simplemente vamos a nuestro video que queremos ver. Si es en YouTube. Vamos a YouTube. Y les voy a enseñar más o menos como funciona. Vamos a YouTube. Y por ejemplo vamos a ir a este video. Yo voy a copiar el link del video. Si no se han suscrito por favor vayan a mi canal. Y suscríbanse. Así pueden estar al tanto de cada vez que subo un nuevo video. Y ahora van a ver mucho más de mí. Con mucha más frecuencia por supuesto. Porque tengo un poco más de tiempo. Y de verdad quiero dedicarle mucho más tiempo al canal ahora. Pero bueno. Regresando al programa. Ya yo copié el link del video que hoy quiero ver. Lo acabo de copiar. Y lo que hago es. Yo voy a minimizar aquí. Y voy a ir aquí. Voy a Helium. Que de hecho no se ahora por qué. Ya. Aquí está. Vamos a Location. Y vamos a abrir. Aquí donde dice Location. Open Web URL. Y vamos a pegar. Y lo que va a hacer el programa es copiarme el video que acabo de buscar. Y me lo va a poner aquí. ¿Ven? Y imagínense que estamos trabajando. O estamos haciendo un documento. Por ejemplo en Word. Fíjense que siempre. No importa donde yo clicquee. Siempre el video va a estar abierto. Es decir. Vamos a poder ver el video en segundo plano. Bueno. En primer plano. Y hacernos nuestro trabajo al mismo tiempo. Otra aplicación muy importante. Se llama. Bueno. Tiene varios nombres. Aquí se llama. NTFS for Mac. Cuando tenemos un decoder de Windows. Está en formato NTFS. No podemos leerlo. El Mac no puede leer NTFS. Es decir. Si tenemos un decoder de Windows. Un decoder externo. No nos vamos a poder leer nuestro Mac. Por eso necesitamos esta aplicación. Porque esta aplicación. Nos va a permitir. Leer nuestros discos. Aquí está. Este es mi disco de Windows y Mac. ¿Ven? Y está en NTFS. Pero con esta aplicación. Yo lo puedo leer. Y puedo copiar. Transceder archivos. De mi Mac. Del Mac al disco duro. O al revés. Normalmente cuando. Tenemos un Mac. Y tenemos un disco duro externo. O tenemos un disco duro interno. Con formato NTFS. Para que Windows lo pueda leer. No te va a permitir copiar. Los archivos. A este disco. Solamente te los deja leer. Y con esta aplicación. Que también les dejaré el link en la descripción. Vamos a poderlo hacer. Eso ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Ahora sí. Ya me voy a despedir. Y recuerden. Vean a la descripción del video. Así pueden obtener estas aplicaciones. ¿Vale? Recuerden suscribirse. Y si el video les ha sido útil. Darle like. Y compartirlo con sus amistades. Para que todos puedan enterarse.